Para añadir el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que 1 se pueda, así que entre 2 No olvides que basta que 1 de ellos se pueda para 6, acá también se puede 9, entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1 ¿Todavía se podrán entre 2? Sí, ¿y 6 entre 2 es 8? 3 entre 2 no es exacto, así que baja y lo alito Los 1 no se dividen, solamente baja Todavía aquí hay 1 que se puede entre 2 hacia el 8, así que significa que ahí acaba todo Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá, 3 por 3, 4 todavía se puede entre 2 Y listo, 7 baja, acá todavía hay 1 que se puede entre 2, así que de nuevo entre 2 2 entre 2, 1, 7 no se puede, así que baja Ahora sí ya ninguno se puede entre 2 Entre 3, ahora entre 3, ninguno se puede, tampoco entre 5, pero entre 7 sí Los 1 no se dividen, bajan nomás, ahora 7 entre 7 a 1 Cuando quedan así al final puros 1 significa que ahí acaba todo Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por acá 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 Y 32 multiplicamos por 7 y resulta 224 Y listo, ahora esa respuesta también puede quedar de otra forma A este lado aparece solamente el 2 y el 7, así que lo multiplicamos una sola vez cada uno El número 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces Acá exponente 5 y el 7 una sola vez Exponente 1 Pero exponente 1 ya no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí Y listo, así también puede quedar la respuesta Así que el resultado es 224 Gracias por ver el resultado Gracias por ver el resultado